Más rápidas aprobaciones y nuevas asociaciones con los sectores privados, estatales y locales, hay algunas mejoras drásticas por todo el país. Estamos comenzando nosotros a ver el fruto de nuestra labor. Estamos comenzando a verlo muy rápidamente ya. Y no llevamos mucho tiempo acá en el cargo. Nuestra infraestructura una vez más será la envidia del mundo. En estos momentos es el asmerreír y una vez más será la envidia del mundo. Durante demasiado tiempo los Estados Unidos han vertido millones de millones de dólares para la reconstrucción de países extranjeros, a la vez que le permite a nuestro propio país, el país que tanto amamos nosotros y su infraestructura, que caiga en un estado de total falta de reparación. Tenemos puentes eficientes estructuramente, carreteras con demasiados vehículos, represas, ríos con problemas, nuestras vías ferroviarias están envejeciendo y hay un tráfico crónico que disminuye el comercio y disminuye la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Aparte de eso, tenemos muy buen resultado. Vamos a vertir nuevos concretos. Vamos a poner nuevos ladrillos y vamos a ver nuevas chispas que van a comenzar en nuestras fábricas nosotros al vertir el metal nosotros desde los hornos del centro de la nación, que se ha estado olvidada, pero ya no está olvidada más. Vamos a colocar a nuevos aceros estadounidenses en la columna vertebral de nuestro país. Los trabajadores estadounidenses han de construir nuevas líneas y sendas de concreto por toda la nación, construyendo monumentos de esta índole, de costa a costa, ciudad a ciudad, con estas nuevas carreteras, puertos, aeropuertos y puentes. Vamos a tener un nuevo viaje que nos llevará a un futuro brillante y glorioso. Construiremos de nuevo, creceremos de nuevo, vamos a ser un gran país de nuevo y nosotros haremos de los Estados Unidos de América un gran país de nuevo. Gracias, que Dios los bendiga. Se lo agradezco. Muchas gracias. Gracias.